¡Suscríbete al canal! 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 La bicicleta anduvo bien, no nos caímos, nos lastimamos, así que terminamos la carrera. Ganamos la categoría, ganamos la general y el campeonato. Bueno, esto constató de cuatro carreras, cuatro fechas. Y bueno... ¿A quién le dedicas este triunfo, todos los triunfos que venís teniendo? Todo, todo a mis hijos, primero y principal, porque ellos me hacen el aguante siempre. Me bancan con esto hace ocho años. Saben lo que es el entrenamiento, lo que conlleva las carreras, los viajes, las comidas, el descanso. El de que muchas veces uno está ausente. Así que primero y principal a ellos. Y segundo, a mí, porque me encanta, amo esto. Me hace bien. Eso es lo principal, ¿no? Amar lo que uno hace. En este caso, vos, el deporte es algo fundamental para tu vida. Sí, sí, ya es un estilo de vida, digamos. Bueno, apuntando aventuras que confían en mí hace años. Ahora sí, chicos. No me digan que no son hermosas. Miren lo que son las tres leonas. Yo les dije... Estamos acompañadas. Estamos acompañadas. Pueden venir siempre, ¿no? Les presento, son mis nuevas tres hijas. Les cuento, ¿eh? Para la gente buena onda y con corazón como nosotros, nos las dejaron tiradas en la basura en un día de lluvia. Divino, ¿eh? Para la persona que las dejó abandonadas a las tres cachorritas. Nos quedamos tranquilas que nosotros les damos lugar en el corazón y en casa. Son divinas. Mi hermana Camina adoptó dos. Se llama Juanchito Mi. Eso, que la gente se ponga a adoptar a las perritas mestizas, ¿sí? Y no solamente tienen que ser todas de raza. Perros de raza. Claro. A mí me gusta cuando compran perros de raza. A mí me gustan estos gestos así. Y claro, las mestizas son de la calle, son divinas, la verdad. Así que la gente tendría que ponerlos un poquitito también con corazón y empezar a adoptar a estas bestias hermosas. Miren lo que son. La verdad que son divinas, ¿eh? Así que bueno, gracias, gente. Me encantó tenerlos acá. Sí, a nosotros también. Vean cómo están todas. Están felices, están felices mis hijitas. Bueno, gracias, Lu. ¿Vas a venir? Por supuesto. ¿Vas a volver, no? Claro. Bueno, chicos, las perritas... Las perritas... Bueno, ¿cuál sí? Las perritas que están aburrindo la niñuchera. Las perritas que están aburrindo la niñuchera. Ahí tenés una. Ahí está. Se cambiaron, se cambiaron. Bueno. No les gusta la niñuchera. No les gusta la niñuchera. Basta, están felices. Bueno. No les gusta la niñuchera. No les gusta la niñuchera. Gracias por ver el video.